hablen mi gente y demen su opinión como la ven ahí está ajá de mi opinión qué opinan si hay algo malo o algo que se pueda mejorar sus comentarios son bienvenidos esa agua fría la tuve que traer de otro lado porque aquí en la florida en miami no se pueden coger más de dos aparatos con media pulgada y eso es lo que tenía entonces alimenté solamente el toilet y el shower y el agua fría de lavamanos la traje de otro baño donde tenía tres cuartos espero sus opiniones gracias gracias